Bueno, buenos días para todos mis amigos, aquí estamos en Megatiendas, desde el barrio La Arboleda de Soledad con las mega ofertas, combos locos, ofertas megapoderosas, desde hoy 15 de marzo hasta el 3 de abril. Gózate el mega aniversario, pague menos, lleve más. En el total se ve la diferencia. Tenemos unas promociones increíblemente espectaculares para que todos aprovechen. Por ejemplo, tenemos el 30% de descuento en La Constancia, 25% de descuento en Caldos, Doña Gallina y Rico Silla. Lleva aceite Megatiendas de 900 mililitros en solo 5 mil pesitos, comprando leche en polvo, el rodeo de 500 gramos. ¡Mega aniversario! ¡Mega tiendas! 20 años. Bueno, aquí estamos con todo el personal. Estamos iniciando labores porque vamos a entregarles unas promociones, unas ofertas increíblemente espectaculares. Aquí tenemos todo el personal listos para darles la mejor atención y el mejor servicio. Bueno, saludamos al personal aquí de Megatiendas. Muchachos, saludos. Ahí están, me han concentrado en sus labores. Y bueno, ya lo saben, Soledad, aquí desde el barrio La Arboleda, en el aniversario número 20 de Megatiendas.